Soy Belisa Coro Guayra Caja y esta es mi historia. Era apenas una niña cuando empecé a trabajar en el mercado vendiendo verduras. Los que trabajaban en la noche debían desocupar la cama para que podamos descansar los del día. Estaba perdida como tantos otros niños y niñas. Pero alguien creyó en mí y en mis sueños. Me invitaron a un proyecto para que pueda seguir con mis estudios. Romper estereotipos establecidos para una mujer indígena y abrir oportunidades para otras fue siempre mi objetivo. Conseguí una beca en una de las universidades más prestigiosas del país. Y fui la primera mujer purua en graduarse con honores. Hoy estoy decidida a llegar aún más lejos. Seguiré mi maestría en Madrid. No hay duda que los sueños se pueden hacer realidad. Hay personas que creen que todo es posible. Nosotros creemos en esas personas. Fundación Telefónica. Elegimos creer.